Ella murió por la pica altura de una serpiente se marchó Acató con ave su resurrección y sólo habrá una condición No puedes mirar a tu amada hasta llegar a la luz del sol Seguirá tras de mí, tu alas me engañó Tu alas en mi, tu alas me engañó Se encontró su dolor, así que ella desapareció En la oscuridad Desesperado suplicó a Arónimo, pero nadie a su cantón estaba Al poco tiempo murió en la batalla y pudo volver a ver a su amor Seguirá tras de mí, tu alas me engañó Tu alas en mi, tu alas me engañó Y 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 en mi, tu alas me engañó